Les presento el caso de una cámara Nikon D7500. A este equipo, cuando uno trata de dispararlo, solamente enciende el botón de auxiliar de enfoque, pero el flash no destella. Como verán, solamente enciende la luz de enfoque. Después de revisarlo nos dimos cuenta que el circuito de flash no funciona correctamente, tenemos que reemplazarlo por uno nuevo. Una vez que se reemplaza la unidad de flash, vuelve a destellar normalmente. Solucionado. Solucionado. Solucionado.